El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, pone en marcha un nuevo espacio de encuentro y co-creación entre investigadores, empresas y agentes sociales. El Hub de Innovación Abierta del CSIC converge. Detrás de este espacio virtual, concebido para dinamizar la colaboración del CSIC con el ecosistema innovador, se encuentra la Vicepresidencia de Innovación y Transferencia del CSIC, cuya labor es clave para transferir a la sociedad el conocimiento generado en forma de productos y servicios capaces de mejorar el bienestar social y el crecimiento económico del país. Ejemplos exitosos de innovación del CSIC en los últimos años son el primer exoesqueleto pediátrico adaptable del mundo, el empleo de transistores de grafeno para estudiar el cerebro, una tecnología con ceolitas que ha permitido potabilizar agua en Etiopía, así como la obtención de variedades vegetales más adaptadas al estrés ambiental y más competitivas. El objetivo de Converge es visibilizar al CSIC como referente en innovación científica, tecnológica y social, y al mismo tiempo potenciar su componente innovador. Surge como una herramienta para intercambiar conocimiento mutuo y facilitar el desarrollo de proyectos de innovación abierta junto con empresas, inversores y administraciones públicas, así como para fomentar el emprendimiento. Son cuatro las iniciativas que inicialmente nutren este nuevo espacio de innovación. CSIC Open Labs, laboratorio de proyectos de co-desarrollo y co-creación entre el CSIC y empresas para impulsar soluciones frente a los retos globales, basados en una ciencia colaborativa y multidisciplinar. CSIC Emprende, un programa de aceleración de proyectos para la creación de nuevas empresas a partir de tecnologías y conocimientos desarrollados en el seno del organismo. CSIC Living Labs, una incubadora de proyectos co-desarrollados por el CSIC y las administraciones públicas centrado en usuarios finales. Este programa tiene como objetivo promover un intercambio de conocimiento con las administraciones y el desarrollo de iniciativas que generen un impacto en las políticas públicas. Cátedras CSIC Empresa, alianzas estratégicas basadas en patrocinios de empresas a líneas de investigación del CSIC para apoyar una ciencia de excelencia, el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos y su difusión a la sociedad. En definitiva, el CSIC pone a disposición de investigadores, empresas y la sociedad un nuevo espacio para impulsar juntos la generación de soluciones a los desafíos globales, así como la valorización del conocimiento y su introducción en el mercado. El objetivo final de Converge es contribuir a reforzar el ecosistema de innovación en España. Conecta, colabora y co-crea con el CSIC. Únete a Converge.